Procadist El Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores es una plataforma educativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que busca impulsar el desarrollo de la capacitación para incrementar la productividad en el trabajo que requieran los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Procadist tiene como objetivo ofrecer cursos gratuitos de capacitación virtual para contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades laborales. Los cursos están divididos en siete categorías, cada uno estructurado por módulos, unidades de aprendizaje y lecciones. Estándares de competencia Competencias laborales socioemocionales Productividad laboral Seguridad y salud en el trabajo Formación adicional Formación empresarial Materia laboral Estos cursos acercan y facilitan el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades de los trabajadores mexicanos para con ello mejorar su desempeño laboral así como su empleabilidad Procadist está basado en un enfoque por competencias Las actividades están orientadas a desarrollar una evidencia de aprendizaje de una manera autodivisida e interactiva ya que los usuarios cuentan con toda la información y los recursos necesarios para su aplicación incluyendo elementos multimedia, audios, videos, imágenes, animaciones, tutoriales, entre otros. Además, la plataforma permite planear el proceso de aprendizaje de acuerdo a la disponibilidad de cada usuario dado que los cursos están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana y se puede acceder en cualquier dispositivo móvil. Todos los cursos tienen una duración de 16 horas de trabajo que se pueden distribuir en un máximo de 10 días naturales. Por un México más preparado, Procadist 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 Procadist